un reporte de lo que hemos hecho reporte eso es lo que vengo a hacer nomás para ser todo transparente les voy a cantar pero creo que les voy a torturar por eso prefiero hacer esto lo que si me gustaría decir comenzar acá es que hasta ahorita lo que yo voy contando es la cantidad de 3555 tremendo, tremendo apoyo creo que esto este asunto de los estudiantes nos unió como comunidad como organizaciones como negocios que por primera vez yo creo que lo hemos hecho, no tan bien pero estamos o intentamos hacer este esfuerzo así que aplausos para todas las personas que voy a mencionar ahorita porque sin el apoyo de ellos sin el apoyo de ellos y por supuesto de todos ustedes todo esto no iba a ser posible así que Leonel Flores de la Unión de Inmigrantes y Refugiados no aplaudan todavía Eduardo Castro Brown Berets y si están por favor párense Grisanti Valencia de Communities for New California Javier Guzmán Un Chicano Youth Center Rafi Alitia Mexican American Political Association Irma Medellín El Quinto Sol de América Armando Valdés Centro Comunitario para las Artes y Tecnología que es donde estamos ahorita Ernesto Saavedra Community Alliance Newspaper Lisbeth de la Cruz Club Austral Community Alliance Jorge Valdovinos Alianza Global por Ayotzinapa Helio Santos del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales Miguel Villegas del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales Benito Camarillo de Fresno State Lilia Becerril de Voluntaria Vialet Marquín Cristi Gómez Evelyn Gómez Voluntarias Voluntarias Humberto Gómez Estanzando Arturo García Lucina García Guadalupe Cervantes Willy López Iris Melina Enrique Dávalos Julio Guerrero Dani Todas estas personas en cuestión de un mes sacamos todo esto y creo que Enrique ya está con nosotros si todos se pueden levantar todas las personas que mencioné por favor y aplausos para ellos ¡Gracias!